Después de una larga enfermedad afectado por el cáncer, el pastor evangélico Emilio Abreu falleció en la tarde de hoy. Licenciado en marketing, nadador, deportista. Así fue que a los Estados Unidos había ido como para poder continuar incluso estudios universitarios, que lo hizo. Y se convirtió en el fundador del Centro Familiar de Adoración hasta el día de hoy. Su fallecimiento se dio a conocer en la tarde de este día lunes, Ricardo, y cuáles son las primeras repercusiones que se tiene en el templo en Asunción. Asimismo, don Oscar, muy buenas tardes. Y estamos nosotros ubicados justamente en este templo de referencia para lo que es la iglesia Centro Familiar de Adoración, que fue fundado justamente por Emilio Abreu. Para recordar nada más, este templo culminó en el año 2009 y tiene una capacidad para albergar a 12.000 fieles a los que forman parte de esta iglesia. Su deceso fue confirmado el día de hoy en el hospital del IPS alrededor de las 4 de la tarde. Es que se confirma su muerte recordando que él tenía que someterse a un procedimiento de trasplante de médula ósea. Es el tercero al que iba a someterse ya que dos anteriores ya lo había hecho en Europa. Él llegó directamente de Lituania y como ya su tiempo o su estado de salud era bastante delicado, directamente se internó en el hospital del IPS el 2 de febrero. Desde allí los médicos hicieron todo lo posible para sostenerlo a él, teniendo en cuenta su cuadro bastante complicado, esperando justamente que llegue la donación de médula ósea para finalmente poder intervenirlo. A fin de mes estaba marcada su fecha, pero lamentablemente no llegó el pastor Abreu para esa fecha que ya estaba fijada por los médicos. Los médicos decían que tenía la defensa bastante baja ya a raíz de esta serie de procedimientos a las que se había sometido ya previamente don ósea. Su hijo, Ricardo, su hijo lo había advertido. Recordemos que en una conferencia de prensa con la familia... Su hijo lo había advertido. Sí, tanto Joshua como la esposa y otra, una hermana, habían advertido del delicado estado de salud y que iba a ser el intento. Y como bien señalaste, bueno, quedó en eso, en el intento, porque no llegó a la operación. Claro, sus familiares decían de que este probablemente iba a ser, y lo fue, el último intento a lo que ellos iban a procurar para que su padre pueda volver a estar en buenas condiciones. Incluso decían ellos de que si se daba su fallecimiento, el pastor quería justamente de que sea acá en su país, en Paraguay. Y por eso también el apuro de poder trasladarlo hasta Paraguay y que él pueda ser intervenido acá en nuestro país. Hay que decir que respecto a eso que están mencionando, Ricardo, Oscar, nosotros habíamos conversado con Joshua Abreu en Radio Monumental y él nos daba directamente, más que entender, nos decía de forma directa que la intención del traslado a Paraguay era por el poco tiempo de vida que ya le daban a su padre. Y decía él, a pesar del pronóstico que nos dan los médicos, nosotros por fe creemos que él, estando con su gente en su país, podría llegar a tener otra evolución, pero sabemos que médicamente eso es muy complicado. Era como una última intención traerlo a Paraguay, pero incluso los médicos no lo podían decir al aire, pero nos decían en privado que ya después de la primera intervención, que no había aprendido como ellos pretendían, el riesgo era todavía mayor para una segunda intervención y ni qué decir para una tercera. De sobrevivir a una tercera intervención, el tiempo de vida igual sería muy escaso en términos médicos, es lo que pensaban. Hoy alguna gente decía, llegó la médula, lo sometieron y murió, eso no es cierto. Él estaba guardando la médula en el Instituto de Previsión Social y estaba previsto que la médula llegara para el 24, en lo que iba a ser el último intento por darle quizá una vida más prolongada al pastor Abreu, que ya estaba delicado y como última intención se realizó, sabiendo el riesgo que implicaba ese traslado desde Lituania a Paraguay en avión, con la intención de que muera en su país. Es que ese primer escollo se salvó, sí, bueno, no sabemos por qué, qué pudo haber pasado por el camino que ya agravara su situación, Santi. Recuerdo aquella conversación que tuviste con Joshua, en donde te decía que era muy delicado. El traslado desde Lituania, en una suerte de cápsula, se entiende, hasta Asunción, porque sin ninguna defensa llegar, como llegó hasta el hospital del IPS, era ya también entonces un riesgo. La médula ósea, en términos de producción de sangre, es prácticamente uno de los motores fundamentales que tiene el ser humano. El pastor Abreu tuvo hace seis meses aproximadamente, don Oscar, su última intervención, su última prédica, un domingo en el Centro Familiar de Adoración. En aquella ocasión, pastores y parte del grupo de oración del Centro Familiar había orado por él en esa intervención. Y él siempre tomó, incluso de forma muy jocosa, trataba de ser, hasta de tomar con humor parte de lo que sucedía. Joshua mismo explicaba que a él le costaba mucho, primero, tomar en serio y, segundo, no aferrarse más a la fe que a la ciencia en medio de este tratamiento. Y en esa última prédica, él, después de la oración, dice, probablemente todavía hay tiempo para que se haga algún tipo de milagro y se evite el viaje que tenemos el jueves a Lituania. Así que vamos a orar porque eso suceda, decía el pastor Abreu. Lamentablemente, para él, para su familia, para sus seguidores, falleció luego de su llegada a Lituania, pero creo que cumpliendo ese último deseo, estar en su país y rodeado de su familia. Aunque eso último, pongo en duda también respecto a qué tan rodeado de la familia pudo haber estado, considerando que él tenía una restricción prácticamente absoluta. Incluso la Navidad, el Año Nuevo, parte de esas fiestas se había dado de forma muy peculiar, ya que él estaba protegido de algún tipo de contacto exterior. Ya en Lituania, entendí que te dijo, te había comentado que era muy difícil que la propia familia se acercara a él. Exacto. O sea, pasó un buen tiempo sin que ni la esposa ni los hijos pudieran estar en contacto directo con él. Cuando la noticia gana estado público, Ricardo, por supuesto, nosotros tenemos que acercarnos a la fuente de información, porque mientras, mediáticamente, algunos colegas, incluso del fallecido pastor Abreu, habían confirmado la información. Pero tenemos también, rigurosamente, que decir que se hizo o se hicieron las consultas correspondientes respecto al tema. Así mismo, don Oscar, nosotros conversamos justamente con el gerente de salud del IPS, el doctor Jorge Batista, quien confirmaba justamente este hecho. Decíamos, a las cuatro de la tarde se confirma el deceso del pastor evangélico Emilio Abreu. Podemos escuchar lo que mencionaba el médico. El informe definitivo no tenemos, es un señor que llegó ya en un estado muy delicado, después de haber estado, haber recibido dos trasplantes de médula ósea en Europa. Entonces, llegó como para sostener su cuadro hasta que pueda recibir su tercer trasplante. O sea, quiero que sea muy claro. Yo creo que no es tan fácil la recuperación de una persona después de un trasplante de médula, y él recibido dos. Por eso es que el cuadro clínico de él era muy delicado.